La pena olvidando Oye Esta paqueta lo dulce con la ropa puesta Seguro que si Oye después de este tema Viene nuestro hermano Chito Claro que si Trio manía en la casa Oye se lo que si Una conteración de cantantes que van a estar esta noche aquí Vamos allá con esto dice Ahora si Compraciendo Compraciendo Me gusta esta banda Guitarra Yo necesito su brindar Yo necesito no cantar Para llevar la vida Guitarra Guitarra Si has pensado en no volver Diga como puedo hacer Para lanzar la vida Saber Que de mi sensación En el amor de tu dolor Que no es lo que yo soy Ay Venga Vamos por mí Y nada Si me llevó a llevar un poco No me hace fe Dile que todo se terminó Cuando se le fue Y nada, dile que apresa por amor a verdad Dile que solo ya no puedo continuar Me gusta el sol Mi cara, sabes que yo no me entiendo Desde los dos años ya te fue, tu esperanza se murió Mi cara, si has pensado por volver Me diga como puedo ser, para arrancarlo de mi vida En mi distancia yo hoy, me lloro por su amor Habla por mí Y se dice, alguien hará Dile que vuelva con todo más siempre Dile que todo cambio, yo te fue Guitarras, dile que apresa por amor a verdad Dile que todo swing, ya no puedes continuar Ay, sin vida no A ver ahí muchachito A ver ahí muchachito A ver ahí con él y comenzando, oye A ver ahí con Puerto Rico Y la gente de Pittsburgh, Massachusetts Y la gente de Pittsburgh, Massachusetts Y la gente de Pittsburgh, Massachusetts Oye, sin vida no Y la gente de Pittsburgh Y la gente de Pittsburgh,澳ito Y la gente de Pittsburgh, Massachusetts Y la gente de Pittsburgh, Ferrari Y la gente de Pittsburgh, Diana ¡Duro, duro, duro! Más allá, hijo, y uno que juega, eh. ¡Ale, wow, wow! ¡Quiero que se baila! ¡Venga, rica, rica! ¡Iguayos abajo, mamá! ¡Guayos, guayos! ¡Guayos, guayos! ¡Sí, sí! Robe, 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 siéntame, siéntame, robe, siéntame A ver, a ver, a ver Marriendo con los cuatro, siéntame, a subir Con el doctor, siéntame, siéntame, duro para el negro, duro para el mundo Cuidado, músico, la pa' cintura, músico Oye, recuerda que un buenito sin sui, lo he contido Lo quiero el paso de saquilla, el paso de saquilla Un beso, no quiero dar un beso Cuando me llevas los rusos, yo quiero que me damos el asesor Igual díganme un beso, no quiero que me damos el asesor Cuando a mí me llevas los rusos, yo quiero que me damos el asesor Yo quiero un beso en la suerte 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 ¡Se me gusta! Bien la cosa hombre Oye, yo quiero ver si las mujeres pueden venir aquí ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Los hombres solteros! ¡Los hombres maltratados! ¡Y las mujeres señoritas! Yo dije las señoritas, no las embusteras, ¿ok? Oye, ya llegó la prueba del polígrafo por la silla eléctrica, van a quedar todas carbonizadas ¡Y las mujeres que no necesitan de un macho pa' echar pa' alante! Ellas no necesitan de un macho pa' echar pa' alante Pero cuando llegue el 15 y el 30, allí le cobro muchachos ¡Ay papi, ven acá! Oye, míralos bien Oye, esto es parte de Trio María Míralos bien, mañana vamos a estar en el Centro Bellas Artes Yo toqué, yo toqué en el Choliceo Yo toqué en el Choliceo Pregúntale ángel, el ángel Yo toqué en el Choliceo, yo toqué, toqué, toqué la puerta y nadie me abrió nunca Oye, mañana vamos a estar en el Centro Bellas Artes Usted nos da la llave y nosotros le parqueamos su carro ¡Mamá! ¡Aparte mi casa! ¡Mardita vaya! ¡Mardita vaya! Oye, directamente desde el pueblo de Sidra ¡Mamá! Tú seus carakan el Chito ¡Cállate así sous 폭al chito! ¡Vamos por aquí a los delitos! Plena Ringo ¡Vamos por aquí! Zuta ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Música Mi orgullo es así, no le ayuda No volverá a ver, no hay nunca Ven tú, mi amor Ven por favor Ven un aplauso para ver a Chito, oye Reciben a Puerto Rico, oye, este es de los míos Este es de los buenos, de verdad Mi compañero